Fran Rico, habéis tenido posesión y ocasiones en la primera parte de manera abrumadora, pero eso al final no se ha traducido en una victoria para el Granada. A pesar de todo, buen sabor de boca por la actitud mostrada por el equipo durante el partido, ¿verdad? Sí, yo creo que merecíamos más que un empate, hemos generado muchas ocasiones claras, ellos creo que no han tenido ninguna clara. Pero bueno, esto es el fútbol, yo creo que la idea es esta, de combinar, de intentar llegar, de ser un equipo solidario en el trabajo defensivo y bueno, unas veces se gana y en este caso yo creo que cuando no se puede ganar, pues por lo menos empatar. Bueno, ahora visitáis el Bernabéu sin una necesidad imperiosa, 24 puntos dan cierta tranquilidad, no sé si eso es bueno o es malo para visitar un campo como el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Sí, bueno, sabemos que hay dos, tres partidos, ¿no? Esta temporada que sabemos todos que son muy complicados de ganar, el resto está muy igualado y en cualquier campo puedes dar la sorpresa, pero sabemos de lo que es jugar en el Bernabéu, de lo difícil que es, encima jugándose la Liga al Madrid, ¿no? Que no puede fallar prácticamente, pero bueno, hemos visto hace poco el Celta, ¿no? Que lo ha puesto en apuros y nosotros confiamos en poder también dar un susto al Madrid e intentar hacer algo allí. Fran Rico, muchas gracias.